Régimen en juicia a sacerdotes y laicos de la diócesis de Matagalpa. Fiscalía se arma con policías y sandinistas para intentar inculparlos. Además, Daniel Ortega vuelve a encerrarse en el Carmen. El dictador de Nicaragua no irá a Argentina en ocasión a la cumbre de la CELAC. Y en otras noticias, Dani Alves es trasladado a otra celda. El futbolista brasileño está acusado de agresión sexual. Les traemos los detalles. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. En los micrófonos me acompaña Slish Villachica. Hola Marlin, un gusto saludarles. A quienes nos escuchan a esta hora, iniciamos de inmediato con las principales noticias para este lunes 23 de enero de 2023. Este lunes, la dictadura de Nicaragua sometió a juicio político a tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un camarógrafo de la diócesis de Matagalpa, a quienes del régimen les imputa los supuestos delitos de conspiración y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado. Los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino, José Luis Díaz y Zadiel Eugarrios, el diácono Raúl Antonio Vega, los seminaristas Melkin Centeno y Darwin Leiva y el camarógrafo Sergio Cárdenas. Se trata de los religiosos y laicos que permanecían junto a Monseñor Orlando Álvarez en el interior de la Curia Episcopal de Matagalpa durante el asedio policial de agosto pasado y que fueron llevados a la cárcel de torturas para presos políticos, conocida como el Nuevo Chipote Managua, luego que la policía los desalojara de manera violenta. El juicio fue realizado a puertas cerradas en el Complejo Judicial de Managua a cargo de la jueza sandinista Nadia Camila Tardencilla. La Fiscalía propuso para declarar en contra de los religiosos a cuatro oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial, dos peritos y siete supuestos testigos, entre ellos Nieves Hernández, un católico que rechazó declarar en contra del obispo Rolando Álvarez y demás sacerdotes. Asimismo, Marlin, en la lista de supuestos testigos también aparece la militante sandinista Bianca Girime de Hernández Membreño, quien es señalada de ser la hermana de la joven Sujit Membreño, miembro del coro de la diócesis de Matagalpa, que fue asediada en la cura episcopal junto a Monseñor Álvarez y días después logró salir, mientras el resto de católicos quedaron encerrados. Para el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, ENIT, el proceso judicial contra los religiosos es una infamia. Esto nos comentó la presidenta de la organización, la doctora Vilma Núñez de Escorcia. No consideramos que lo que está pasando y lo que ha pasado durante todas las armas electorales sean juicios verdaderos, juicios apegados a derechos, sino que prácticamente son escenarios donde se criminaliza, donde se tortura a las personas inocentes y se desprecian totalmente el respeto a las leyes y a los derechos humanos en este país. Y en el caso de este instante sabemos que a última hora han permitido la entrada de sus abogados privados, pero no nos hacemos ninguna expectativa. Es como que si no, por mucho empeño y por mucho que sepan y argumenten legalmente a favor de sus defendidos, definitivamente, como te digo, el hino es muy suave llamarles simulaciones. Son prácticamente escenarios de tortura donde ningún argumento vale. Entonces consideramos que en este momento lo que están siendo sometidos a una sesión de tortura más y definitivamente basándonos en los antecedentes y basándonos precisamente en las señales macabras que el régimen está dando motivamente. No tenemos mayores expectativas. Sin embargo, seguimos luchando, seguimos demandando. Este martes arranca la séptima cumbre de la denominada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que tendrá como sede por primera vez a Argentina. La reunión de presidentes y jefes de Estado de 33 países miembros dará inicio en medio de polémicas, entre ellas la invitación extendida por Alberto Fernández a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, lo que provocó protestas. Al momento se ha confirmado la presencia del cubano Miguel Díaz Canel. También estará presente el mandatario de Brasil, país que se reincorpora con Luis Ignacio Lula da Silva después de tres años de ausencia, así como los mandatarios de Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Honduras, San Vicente y las Granadinas, entre otros. Sin embargo, Daniel Ortega y Nicolás Maduro figuran entre los ausentes. El dictador de Venezuela canceló su viaje a última hora, alegando motivos de seguridad. Según Maduro, hay un plan para agredir a la delegación venezolana, por lo que en su representación estará el canciller Iván Gil. Por su parte, el dictador de Nicaragua mantiene su decisión bajo secretismo. En los últimos años, Ortega solo se ha presentado de manera virtual en los diferentes foros internacionales o ha delegado a su canciller, Denis Moncada. Tampoco participarán los mandatarios de Ecuador, el de México, Estados Unidos, que decidió enviar a un asesor presidencial, y China, que se espera que participe de manera virtual. Para el ex embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo Maxfield, La notoria ausencia del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, responde a un pánico de salir de su residencia ubicada en el Carmen, en medio del rechazo de la población nicaragüense y el mundo. Esto comentó. Esta cumbre de las Américas es prácticamente la despedida del presidente Fernández, tratando de hacer un super evento. Sin embargo, la región de Latinoamérica está dividida, está conflictuada, y de entrada la izquierda está peleada. Existen conflictos de liderazgo, luchas intestinas de poder. El presidente Andrés Manuel López Obrador está peleado con el presidente de Argentina, tienen sus diferencias, no va a ir. Ortega tiene miedo, tiene una paranoia, no visita a ningún país que no sea Cuba o Venezuela. Luego tenemos ahí Perú, que se está quemando. No va a ir tampoco la presidenta de Perú. Por otro lado, Estados Unidos se envió a un alto funcionario, Christopher Dodd. Entonces, esa es una novedad, sin lugar a dudas. Pero como les digo, esta es una cumbre de pocos amigos y de muchos pleitos internos. La ausencia de México pesa el que no esté AMLO ahí. Ese aprendiz de dictador o autoritario marca una pauta difícil que hayan acuerdos en una CELAC bien dividida, bien confrontada. Y que aunque la izquierda está de regreso, existen conflictos de protagonismo entre un presidente de Colombia, que quiere ser el nuevo líder de las Américas y el peso específico que tiene el presidente Lula de Brasil como líder indiscutible de esta locura de la izquierda y su regreso. El ex jugador del Barça, Dani Alves, quien se encuentra bajo prisión preventiva acusado de violar a una joven, ha sido trasladado a otro módulo, que cuenta con celdas individuales y dobles, ducha privada y una gran variedad de equipamientos, según medios internacionales. El futbolista brasileño fue llevado el viernes a un centro penitenciario de Barcelona, España, por el delito de agresión sexual. Pero este lunes fue trasladado a la prisión vecina, que cuenta con celdas menos masificadas. Fuentes cercanas al centro informaron que al deportista le han asignado una celda que suele albergar a la mayoría de investigados o condenados por delitos contra la libertad sexual, aunque también los hay por otras infracciones penales. Medios internacionales reportan que Alves compartirá celda con otro recluso de los llamados preso de confianza, cuya misión es ayudar a superar la sensación de angustia y estrés que puede causar entrar en prisión, especialmente a las personas que nunca han estado en una penitenciaria. Alves es señalado de agredir sexualmente a una joven en el baño de una discoteca de Barcelona. Mientras tanto, la defensa del futbolista trabaja en la estrategia procesal para intentar que pueda salir en libertad provisional, por lo que estudia presentar un recurso contra su ingreso en una prisión y, si fuera necesario, ofrecer a declarar de nuevo ante la jueza. El año escolar 2023 fue inaugurado este lunes con un espectáculo organizado por el Ministerio de Educación, al que asistieron de manera virtual, según el régimen, los 1,8 millones de estudiantes matriculados. El show, que fue transmitido por la prensa oficialista y sus redes sociales, conectó vía internet a todos los centros educativos del país, más de 10.000 colegios, de acuerdo con los registros del Ministerio de Educación. Al mismo tiempo, padres y madres de familia lamentaban, a través de medios de comunicación independientes o en redes sociales, los precios altos de la mochila, cuadernos, lápices, uniformes, zapatos, entre otros artículos necesarios para ir a la escuela. El informe de la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Nicaragua, correspondiente al año 2022, denuncia el cierre de medios de comunicación por parte del régimen de Ortega y el destierro de más de 80 periodistas, debido a constantes amenazas, persecución y violencia. El documento detalla que desde el 2018 hasta inicios del mes de diciembre, se contabilizó el exilio de 174 periodistas y trabajadores de la prensa. Solo en 2022 fueron 84, es decir, el 48% del total desde el inicio de la crisis política en Nicaragua. El Instituto Nacional de Información de Desarrollo, INIDE, informó que la canasta básica en Nicaragua alcanzó los 18.982 córdobas al cierre de 2022. Entre enero y diciembre del año pasado, la cesta familiar aumentó más de 2.400 córdobas, es decir, un 14.7%. En contraste, los salarios oscilan entre 4.000 a 10.000 córdobas en promedio. Aquí termina el episodio de este lunes. Recuerde que esta y otras noticias, usted las puede leer en nuestra web www.articulos66.com Recuerde que también puede suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66, en Twitter como arrobaarticulos66nica. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!